Por favor, den la bienvenida a Geoff Kelly ¡Eh, eh! Joder, soy la puta Sí, hola, hola a todos, soy yo, Geoff Kelly Y quería informaros de que el evento de este año Seguramente será más corto que el anterior Ya veréis, chicos, ya veréis Pues anoche fueron los Game Awards Y francamente, fue una velada bastante chula Aunque tuvo sus más y sus menos Sobre todo en la entrega de premios Oye, Patrick, ¿de qué va a tratar este vídeo? Pero es que no lees el título Bienvenidos a mi resumen de los Game Awards de 2022 Como siempre, hay un pre-show de 30 minutos Donde mostraron el DLC de Dead Cells con Castlevania El Vampire Survivor para móvil O la secuela de Valiant Hearts para... ¿Netflix? ¿Qué? La madre que los parió Returnal se confirmó por fin para PC El juego de Hellboy pinta de puta madre Y hemos visto cosas como Post Trauma Que pinta de puñetero escándalo Y After Ass también Y que, por cierto, son productos de... ¡España! Y, como no, dieron premios Marvel Snap ganó a Mejor Juego de Móviles Multiversus como Mejor Juego de Lucha Y Kirby fue el Mejor Juego Familiar E hicieron lo mismo que voy a hacer yo ahora Quitar de en medio un montón de premios que a nadie le importa Valorant, Mejor Esport Jey, Mejor Jugador Profesional Load, Mejor Equipo B, C, A, B, 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 C, A, B, C, A, B, B, C, K, B, C, B, C, K Mejor entrenador y el mejor evento en los mundiales del LoL, fin. Y ahora, sí que sí, empieza el evento tocho. Mírame, voy a ganar haciendo el mismo juego 5, pero eh, con monturas. Sabes que vamos a ganar, ¿no, peño? Madre mía, estoy tan nervioso y tan emocionado que creo que voy a dar un discurso. Va a ser el mejor discurso de mi vida, ya verás. ¿Y yo por qué he venido? Al Pacino. Ahí va, si es Al Pacino. Buah, estoy flipando, tía. Gracias, madre mía, gracias a todo el mundo. Madre de Dios, los fanáticos de videojuegos. Estoy aquí porque... Bueno, me han pagado porque yo de videojuegos. No tengo ni idea, amigo. Y el ganador es... El ganador... Es Kratos, es decir... El tío de Stargate, ¿ven? Madre de Dios, voy a dar un discurso que no se lo cree nadie, ya verás, ya verás. Va a ser la hostia, va a ser la hostia. Después de que el gran Al Pacino diera el premio a mejor interpretación a Christopher Yats por Kratos, creo que Christopher... Como que... Se emocionó un poquito de más. Madre de Dios, lleva media hora hablando el tío. Que yo entiendo que te da el premio al Pacino, hermano, pero que tampoco es para que te tires media hora hablando. Todavía, estoy tan agradecido y agradecido... Que... Tengo que pasar todos esos días en ese volumen con... Dios santo, te han puesto esta música, por favor, Christopher, vete, ya. Quiero ver juegos, no te quiero ver a ti llorando. Que yo te quiero mucho, pero ya basta, Kratos. Eso, eso. Hasta luego, si un placer. Después de la interminable charla de Kratos, se empezaron a presentar más juegos. Como por ejemplo, Hades 2, que me hizo recordar que aún no he jugado al primero. Lo nuevo de Ken Levine, que pinta ser un sucesor espiritual de System Shock buenísimo. Un spin-off de Bayonetta y le dieron el incomprensible premio de mejor juego indie debut a Stray. A Stray. Un juego que solo consiste en ser un puñetero gato. Yo no entiendo nada. Sifu, Vampire Survivor, Tunic y Neon White están llorando. Luego un poco de Destiny 2. Suicide Squad haciendo un homenaje a la fallecida bot de Batman. Fecha de The Last of Us parte 1 para PC. Y premio para Arkane por mejor adaptación. Merecidísimo. Aunque, no me habría importado que se lo llevara Cyber Panic Runner tampoco, la verdad. Gameplay, por fin, de Star Wars Jedi Survivor. Recordándome que aún no he terminado el Fallen Order. Y los creadores de Celeste, que tampoco he terminado, nos enseñaron su próximo juego. Earthblade. Se vio algo del MMO de Doom. Se anunció que ya está disponible una demo de Foul Spoken para Playstation 5. Y salió él. El Hombre. Incluso hay veces que me digo a mí mismo, para un poco, para, no puedes crear todo el rato. Kojima presentó y reveló por fin el primer trailer de Death Stranding 2. Recordándome también que aún no lo he jugado porque el primero sigue caro en Steam. Hmm. EA presenta Immortals of Avenum. Una nueva IP. God of War gana premio a la mejor narrativa. Y se mostró el juego que más ganas tengo de ver de todos los que se han presentado. Tekken 8. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Que vuelve Jun, señores? ¿Que vuelve mi main del Tekken Tag 2? ¡Si! Y ahora, otra vez, se quitaron del medio varios premios. Mejor dirección de arte. Elden Ring. Mejor juego VR. Mossbook 2. Mejor juego de estrategia. Mario Plus Rabbit. Mejor apoyo de la comunidad. Final Fantasy XIV. Juego impactante. Asdax Falls. Siguieron mostrando un poco de Baldur's Gate 3. Wave Thunder. El pase de temporada del Fire Emblem Engage. Trailer de Diablo 4. Y otra ronda de premios. Let's go. Mejor juego deportivo. Gran Turismo 7. Mejor juego multijugador. Splatoon 3. Mejor diseño de sonido. God of War Ragnarok. Mejor creador de contenido. Luke Vick. Juego más esperado. The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Madre mía. Cuantos premios de golpe. Da la sensación de que se les iba el tiempo o algo. Como si alguien se hubiera tirado unos 10 minutos de más dando una charla. Después se mostró el DLC del Horizon 2. Y otro premio más. Pero esta vez solo uno, eh. Ojito. El de mejor juego de acción. Que lo ganó Bayonetta 3. A continuación se mostró en movimiento Blue Protocol. El MMO de Bandai. Remnant 2 que pinta muy guapo. Un juego de Transformers. Ah bueno, mientras mole. Qué más. Ah, sí, sí. Un clip de la película de Mario que no voy a poder mostrar porque copyright. Y premio a la mejor banda sonora, God of War, que graciosamente lo entregó un teleñeco. Dontnod, los creadores de Life is Strange, presentaron un nuevo RPG. Vanisher Ghost of New Eden. Un nuevo trailer de Warhammer 40.000 Space Marine 2. Es decir, el clon de Gears of War. Y mostraron un trailer del nuevo juego multijugador de Crash Bandicoot Crash Team Rumble. Que no pinta muy bien, la verdad. Y otro premio más. En accesibilidad. Espera, ¿esto de verdad es un premio? En fin, que lo ganó God of War. Y seguimos con los trailers. The Lords of the Fallen muestra otro vídeo. Esta vez se ve gameplay. Y pinta bastante bien. Crying Bows Rock I City. Que parece que será un juego raro donde aparecerá Chuck Norris y Danny Trejo. Y que no tiene mala pinta, pero ya veremos. Y otra entrega de premios. Mejor RPG. Elden Ring. Mejor juego indie. Stray. Mejor juego de acción y aventuras. God of War. Mejor juego como servicio. Forni. Ah no, Final Fantasy XIV. Mejor dirección. Elden Ring. Y la elección de los jugadores. Los 5 juegos más votados fueron. Stray. Sonic Frontiers. Elden Ring. God of War. Y el ganador que sorprendentemente es Genshin Impact. Continuaron mostrando un poquito del DLC de Cyberpunk. Que se vio un poquito a Idris Elba. Es decir, Heindal de Marvel. Revelando que será un personaje importante de esta expansión. Y el nuevo juego de From Software. Blood Board. Armor Core 6. Bueno, la verdad es que mala pinta como tal no tiene las cosas como son. Y por fin. Por fin. Llegó uno que muchos estábamos esperando. El trailer del Final Fantasy XVI. Oh, sí. Joder, sí. Joder, sí. Bueno, todo. Venga. Joder, sí, sí, coño. Uff, qué locura. Y para acabar, el premio que todos estábamos esperando y que más dividido ha tenido a la comunidad. El juego del año. El GOTY. Es decir. God of. Como que Eldel Ring ha ganado. Pero si es del mismo juego 5. Anda, quédate morcillo. Yo paso de esto, macho. Me voy. Sí, o sea, Eldel Ring será el GOTY de este año. Pero ¿sabéis quién es el mejor youtuber de este año? Ese es Patrick Elric. Y si no, será el del año que viene. O sea, ha venido a hacer leyenda. Ha venido a hacer justicia. ¡Estad atentos a 2023! ¡Me llevan preso, son garra! Madre mía. Vaya. El imitador de Mutska se ha pirado de aquí. Anda que hacerse autopromoción, ya le vale. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscríbete, dale like y coméntame qué más tipos de vídeos quieres ver. Venga. Che, hey, 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 Geoff. Te me relajas que el canal es mío, ¿eh? Esto no es el E3. Aquí mando yo. Bueno, chavales. Lo que ha dicho Geoff, ¿vale? Nos vemos en más vídeos. Paz. Estamos envenant. Si, oh,AS, alkohol. Y si fueras buenas. Si, oh,AS, genial. So ¡Gracias!